hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio y esta vez traigo el Alien Isolation que a mí me gustan mucho los juegos espaciales y este juego es un juego muy especial para mí muy especial me ha gustado mucho al final en el ordenador que tenía pues se bloqueaba y se bloqueó en un sitio que no supe qué más hacer no veía nada así que más o menos hasta que casi no veas el logotipo allí vale pues es un juego que me trae muchísimo trae muchísimo también recuerdo y tiene unos gráficos muy buenos vamos a ver qué tal se ve con el portátil vamos a disfrutarlo un poco y vamos a hacer un gameplay completo con este juegazo por supuesto con replay soy samuels trabajo para la compañía es sobre tu madre creemos que la hemos encontrado amanda una nave comercial la anisidora ha recuperado lo que creemos es la unidad de registro de vuelo de la y que decía no lo sabemos la unidad fue llevada a sebastopol una estación es material privado así que la compañía está interesada en obtenerla lo antes posible sebastopol es un depósito de suministros de la región es un puerto franco gestionado está todo listo hay una nave comercial la torrens que sale hacia allí en dos días vamos a trasladarnos vamos yo y otro ejecutivo y tú si quieres cuando este encargo llegó a mi mesa leí el historial del caso sé por qué estás trabajando en la región en la que desapareció la sigues buscando no es así no no me han permitido ofrecerte un sitio en la torrens si decides acompañarnos tal vez así puedas pasar página está claro este es el sitio donde ya se duermen vamos las personas se criogenizan criogenizar me gusta es el para conectarse los gráficos de ser basados en el juego en play vale ya sabe que soy yo explorar a la torrens la chorita y lo demás debería haber más personas bueno un momento debería haber más personas a ver me preocupa no está o sea a veces cierra vale pero me imagino que la ropa está algo raro pero resulta que se mueve un poco terror espacial que se mueve un poco de pero tengo un poco de de cuidado porque no quiero que me aparezca ahora el bicho es un guany parece un guany no vale vamos a seguir buscando la ropa pero todavía no nos vamos a ir me tengo que vestir aquí vale ponte a la agenda voy a decir por la calle vale objetivo completado estamos vestidos esto es para guardar vale perfecto pues se guarda aquí sobre aquí si, si, si of course vale terminal de acceso vale es todo así muy vintage de la época vale vamos a terminamos en el ascensor ya estamos vestidos porque es una chica bien que es esto ah es una ducha yo pensé que era un ascensor ya me iba eh pero para donde está ahora para si ya me había vestido claro que está el baño aquí está un replay aquí se habla del replay que sería yo en todo caso ok buscar coger objeto es que no se lo que hay bueno de aquí no venimos ah si venimos de aquí espera 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 vamos a ver si hay algún sitio creo que estoy dando vueltas bueno esa es la ducha bueno pues regresamos si no se puede hacer más nada regresamos mmm venimos de allá ah no venimos de acá vale 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 ajá aquí hay trajes es un juego es un juego que me gusta mucho los gráficos está muy pasada a mi todo lo que es espacial me gusta muchísimo mmm hay uno que se llama team no recuerdo algo de team battle team algo así y me gustaría traer el vídeo pero antes quería jugar este porque este es una pasada este es un es un juegazo un mus mmm que pasada mmm me pareció no ahora no recuerdo por dónde vine por aquí no seguro es que no tengo ni armas ni nada a ver mmm aquí hay una chica Taylor buenos días Ripley no tiene nada de bueno si dudamos de que una sea de vida lo siento estoy que me muero pero por qué ¿cómo hacéis para soportar el hipersueño? te acostumbras casi nunca viajo tan lejos la mayoría de ejecutivos no viajamos más allá de la máquina del caja me sorprende que Will and Yutana mande agente del departamento de Dorn la pérdida del agestón y su cargamento fue embaracal para la comunidad es importante que ve de bienes que pase cerrar el caso con el matriz del accidente concluyente agravará sobre la manera a mis superiores y lo sé ha sido bastante triste ya sé que tu madre lleva desaparecido a 15 años Bueno, vamos a ver con las otras personas. Yo creo que venía de aquí, ¿no? ¿Esto qué hace? Personal, Taylor. Bueno, no me voy a poner ahora a leerlo. Pero sí que sería interesante, perdón, a lo menos entender. Por lo que entiendo, esta es una checa que es una directiva de la empresa que ha venido aquí, quizás por error. Puerta cerrada, o sea que yo vengo de allá del frente. O sea, en teoría esta nave es segura. Pero me estoy recordando, esta nave es segura. En teoría aquí no hay nada de bichos. Ah, vale, aquí hay un trozo. El quirófano. Vale, he hablado ya con Samuels. Todo el personal al puente de mando, nos acercamos a la estación Sebastopol. Parece que ya está. Y al puente de mando, ¿dónde está el puente de mando? No puedo correr, no puedo correr, por lo que entiendo. Vamos a seguirle. ¿Dónde estaba la chica? ¿No? Este estaba cerrado y ahora no abre, vale. Sí. Vamos, vamos, camina. Espero que hayáis tenido un viaje tranquilo. La cabana está en muy buen estado para ser de la clase de mi capitana. ¿Cuándo la venta está hecha a polvo? Tardé unos cuantos años y muchos arreglos para restaurarla. Ahora se paga sola. Dijo que nos acercábamos a la estación de Sebastopol. Vamos a atracar. Tengo entendido que su contacto es el Mariscal Wales, ¿no? Contactaré con Sebastopol y organizaré el aterrizaje con él. Bien, acabemos de una vez. No se preocupe, señorita Taylor. Es rutinario. Llegamos y nos damos. Conor, ¿cómo vamos? ISMG cargado y calibrado. Vector de aproximación fijado. Conéctame para saludarle. ¿Dónde está el pago? La batería, capitana. Tiene todo el mundo su informe previsto. Tenemos la aproximación en los monitores. Bonito el casco, bonito todo. Obtén el informe. Bueno, bueno. Es que prácticamente empuja. A mí es que me gusta todo lo que tiene que ver con el espacio. Me fascina. A ver. ¿Cuál sería mi ordenador? ¿Cuál sería mi ordenador? Obtengo el informe. Nos acercamos a Sebastopol. ¿Podemos verla ya? Pon los monitores. La estación Sebastopol. Guapa. Parece dañada. Si es que parecen daños. Pon el 74. Acerca la imagen. Parece que la zona de atraque está dañada. Ahí con la Torrens no puedo aterrizar. Aquí la nave comercial Torrens, placeriente de St. Clair. Número de registro MSV 7760. Llamando a complet de tráfico de Sebastopol. Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo del Anostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Hola, Mariscal. Mariscal, aquí la Torrens. Repítalo. Que tienen problemas. Es lo que dice. Las comunicaciones de la estación están muy mal. He incorporado una radio al traje de Samuels para que podamos hablar. Puedo mantener la Torrens en posición durante 24 horas. Tendrá noticias nuestras mucho antes. Y con cuidado. Buah, qué gráfico más guapo. Preparaos. Mi contrato no dice nada de paseos espaciales. Es la única opción. No va a pasarte nada si haces lo que te digo. Despresurizando. ¿Cómo estás? Así que no es Halo. Tú también, Samuels. De acuerdo. Capricornos. No. 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 No, no. PABLO. Vox. 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 ¿Vox? Vox. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué habrá pasado? ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo lo voy a dejar aquí En el momento en que va a buscar ayuda Y nos vemos en el próximo video Espero que te haya gustado Dale like, coméntalo, compártelo Y en el próximo un poquito más Me ha gustado mucho el juego Nos vemos en el próximo ¡Chau!